Y la tercera runa es en este lugar, que básicamente es como una alteración de la realidad. Así que bueno, lo que hay que hacer es reposicionar los espejos para iluminar la runa, básicamente. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, agarras y mueves los espejos, obviamente. La idea es buscar la forma en que llega hasta la runa que está en la parte central del mapa. Entonces mueves el de la izquierda, mueves después el de la derecha y lo vas bajando de tal manera que estos van a ser un choque para llegar hasta los que están al lado derecho, de esta manera. Una vez lo tenemos así, simplemente debemos bajar este espejo que estamos señalando, lo bajamos completamente y ya tendríamos el golpe o la luz justo en la runa. Seguidamente, pues derrotas al guardián de la runa, la recoges y quedará listo. Recuerda que la segunda runa solo es un combate, es muy sencillo. Así que bueno, parceros, muchas gracias por este video, de verdad que sí. Y les mando un saludito y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!